Y la policía reportó que hubo bastante movilidad por las carreteras de Santander como no se veía desde hace más de dos años. El número de visitas de turistas demuestra que el departamento es atractivo para los visitantes. Santander sigue siendo un destino preferido para los turistas para vacacionar. Así lo demuestran el aumento en el número de visitantes que alcanzaron las dos millones de personas. Tan solo aquí en el área metropolitana de Bucaramanga han transitado 265.425 vehículos, que si los comparamos con los dos últimos años anteriores, en el 2017 fueron 132.000, es decir, hay un incremento del 99%. Durante la Semana Santa se movilizaron cerca de 500.000 vehículos por las carreteras de Santander. Esto es muy representativo, esto es lo atractivo de Santander. Santander está llamando la atención porque la seguridad está imponiendo y garantizando que las demás razones lo conviertan en el destino de Semana Santa, de los fines de semana, de puente y para periodos vacacionales. La accidentalidad fue una de las más bajas presentadas en los últimos dos años. Muy favorable la estadística porque todo va al decremento. Muertes en accidente de tránsito, un decremento de más del 80%. En lesionados, también un decremento del 50%. Todo es favorable. Los planes han funcionado. En la terminal de transportes hubo un incremento de más de 6.000 vehículos que se despacharon. Todos los pasajeros están cantando, reconociendo al conductor del transporte público, pero cuando observan una imprudencia están llamando la atención directamente o se están comunicando al numeral 767 en donde la policía de tránsito actúa y responde de una manera muy oportuna. Los hoteles reportaron una ocupación del 85% en su capacidad superior en 10 puntos al mismo periodo del año anterior.